Si quieres tenerlo todo, abónate a Teleroda Fusión. Tu teléfono fijo, tu móvil, internet fijo en toda la casa e internet en tu smartphone. Los cuatro servicios por 48,90 euros al mes. Damos más y cobramos menos que la mejor oferta de la competencia. Dos líneas de internet y dos líneas de teléfono móvil y fijo con tarifa plana y la mejor velocidad. Puedes informarte en nuestras oficinas o en teleroda.es. Lo puedes tener todo al mejor precio del mercado. Desde tu móvil o tu fijo, tarifa plana con llamadas gratis a todos los móviles y fijos de cualquier compañía. Internet sin límites en la casa en banda ancha de 10 megas reales. Y wifi para utilizarlo en todas las habitaciones. No pagues más por tenerlo todo. Teleroda Fusión. Y si todavía no tienes televisión con más de 140 canales, ahora nueva oferta en instalación alta y conexión gratis. Solo hasta fin de año. La hermandad penitencial Jesús Coronado de Espinas vive con gran expectación los días previos a la Semana Santa 2013. Este sábado bendicirán en la Iglesia del Salvador a las 8 y media de la tarde la imagen titular de su cofradía, obra del escritor sevillano Fernando Aguado. Entonces tuvimos que cambiarla a este sábado. Primero habrá un acto que es un poco más un acto de bienvenida. No es un acto privado porque puede ir quien quiera, pero es un acto donde nos damos la bienvenida a todos como nuevo cofrades, como por donde vamos a bendecir los hábitos, donde bendecimos las cruces. Haremos un descanso porque coincidimos con el horario de misa. Ya a las 8 y media será el acto de bendición de la imagen. Y bueno, pues participarán dos bandas, San Juan y La Verónica, estará el coro Volver, e intentaremos hacer un acto lo más digno posible para presentar a Jesús Coronado. Hay muchas cosas que rematar, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas en las que colaborar. La hermandad en el tiempo, en el muy poco tiempo que lleva funcionando, está haciendo mucho y ayudando mucho en la parroquia. Nuevas adquisiciones y nuevas cosas tendrán que esperar porque primero vamos a asentar lo que tenemos, a afianzarlo bien y luego ya daremos y iremos dando pasos sucesivos. El trabajo voluntario de los cofrades ha facilitado la preparación de este recinto para acoger su nuevo cometido. Francisco Castillo donó la cochera en Exa a su casa, en la calle Almirante de Alcón, realizando la reforma necesaria, adecuación de paredes, colocación del suelo, ventanas y puertas, entre otros. Recientemente se ha construido una pequeña espadaña para la campana y se ha colocado elementos ornamentales y religiosos. Sí, pues ya ves, aquí yo solo, porque aquí esto estaba en medio del lucido, y yo lo que era en el lucido me dejaron que no, que cuanto más envejeció que estaba mejor, y yo, pues nada, y sí, muchos ratos, pues empecé aquí yo a trabajar con lo que hice ahí atrás, pues en septiembre o por ahí, y he terminado, bueno, porque los escalones han venido a la última hora, pero que esto hubiera terminado un mes o por ahí, con alteración. Así es que muchos ratos aquí. Sí, muy contento, la verdad es que mucha ilusión, porque nos hemos criado aquí de pequeños, y ver aquí que esto era una cochera, y verá, pues esto que es muy bonito, y además que está en un marco, está aquí en música de la iglesia, cerca de Cáritas, y la verdad es que el marco es incomparable y la verdad es que por un montón de ilusiones, y muchísimas gracias, y mucho que aprender de ellos. El altar destaca en el interior de la estancia por su esmerada decoración de pintura, imitando materiales como el mármol, y la colocación de pan de oro en capiteles, cenezas y otros adornos. Un proceso lento y laborioso que está llevando a cabo la familia de Tobías Pérez. Llevamos con el pan de oro, llevamos prácticamente unos 15 días o 20. Solamente la pintura la ha pintado otro compañero, que no está en estos momentos. La señora está trabajando ahí en el restaurante Juanito, y lo comentó Juanvi, y digo, pues vale, pues nosotros paternizamos ante otra hermandad, que es la Verónica, pero por circunstancias la señora no se podía poner el capiruz, porque tiene asma, y entonces, claro, esta nos lleva capiruz y los hemos apuntado. La imagen de Jesús Coronado de Espinas saldrá en procesión por primera vez en la tarde de Jueves Santo, aunque la hermandad se estrenará el domingo de Ramos, acompañando el paso de la borriquilla.